Buenas, estamos ya en el capítulo final, si ya veis el HP a 100 es porque recordáis que el detective nos dio un disparo y por eso está herida. Vamos ya directamente al ascensor, nos encontraremos al último golem, es importante que tengáis también el lanzagranadas ya puesto porque contra este golem se va a necesitar, que es el último de todos. Yo por mucho que apriete, no sé cómo ahora sacármelo a veces de encima, como hacía antes. O sea, lo que sea el mando anterior me iba bien en estos casos. Vamos a rematarlo. Vale, aún le queda una vida más. Adiós. Vamos a equiparnos ahora la Magnum Colas Maeda. Y ya podemos entrar. ¡Iff! ¡Iff! De bebé, no lo veo nada, la verdad, ¿eh? Subir. Aquí lo importante ahora es romperle la maldita cabeza a esta, que tiene tan fea. Y yo quiero que saque 200, no 50 y pico. Ahora. Vamos a ponernos metabolismo. Y vamos a seguir hasta que la cabeza desaparezca. Aquí vamos a utilizar mucho, 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 mucho el apobiosis para dejarlo turbido unos segundos y dispararemos al centro, que sería esto su corazón, supuestamente. Vamos a cargar, dale, 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 muy bien. Ahora, como ya no tengo más, vamos a coger las manos normales y haremos el mismo proceso. Apobiosis. Cargamos otra vez. Uy, aquí ya me voy a curar. Y me voy a poner anticuerpo, porque sabía que iba a pasar esto. Lo sabía. ¿Vale? En esta distancia también es buena hacer los disparos y tal. Lo que pasa es que ahora el tío en ejército se nos ha ido, le vamos a disparar muy poco ahora. Pero bueno, le hemos disparado algo. Abre, abre el corazón. Uy, me estoy quedando sin... ¡Ah! Vamos otra vez. Que depende de qué parte del cuerpo empieza a tirar cosas raras, agua o lo que sea. ¡Anda! Una bala desperdiciada. Venga, no sabe cómo atacarme de cualquier manera. Tengo que ser difícil, ¿eh? Para él, para que me ataque así. ¡Venga! Y dale con el agua, ¿eh? Le encanta tirarme agua. Abre tu corazón ya. Por fin hemos acabado con él. Bueno. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Buenas. Bueno. En esta parte estoy grabando ya con Cantasia. He puesto la calidad a la peor porque resulta que si lo pongo como antes el jefe va a ir súper lento y no va a perder manera y tendré que hacer muchos recortes y paso. Y quiero que veáis directamente cómo derrota al jefe en directo y sin tantos recortes hasta el final. Vais a ver que es súper largo porque es el modo más difícil. Así que ya miraréis cómo lo hago todo, 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 todo. Pues vamos allá. Vamos aquí a poner la tarjeta Badwin. La tarjeta funciona. Lo malo de esto es que ya os digo. Ah, también decirte a Ponin y más gente que estéis usando el emulador de Play 1. Bueno, lo bueno de ponerlo a esta mala calidad es que no tiene ningún error. No hay ningún error de doble disparo ni efectos raros, nada. Es que no se para nada ni no hay errores. La única pega es que la calidad se perderá en lo que es la figura de Aya en este caso. Aunque yo no lo veo tan mal, es como una calidad que se nota un poquito. Pero tampoco es que disguste, ¿sabes? No es una calidad que digas, ¡buah, que es malísima! ¡Ith! Veis aquí, por ejemplo, si estuviera con buena calidad se hubiera parado porque hay agua. Y aquí igual. Hice antes la prueba poniendo la calidad de antes y era insoportable. Es que no lo soportaba. Iba tan lento que digo... No voy a poder nunca derrotarlo. Y encima lo probé sin el Frams y igualmente iba súper lento. Pero ahora como veis no se para en ningún momento. Si veis que parpadea la imagen o va un poco con retrasos porque es el Camtasia y no el Frams. Resulta que el Frams no puede grabar en esta calidad. Tiene que ser la más buena para que grabe. Y no entiendo por qué el Frams no puede captarla. Pero con el Camtasia ha tenido que hacerlo. Yo le voy a echar Veneno. Y vamos a poner la Apobiosis. Porque si no nos va a hacer el ataque chungo. Así nos ponemos el Tirón Ejercido. Y le disparamos. Y le disparamos. Y nos ponemos la Protección de Paso. Vale, ahí está. Otra vez. Voy a poner Leocrisis otra vez. Para ti. Cuando haga esto, inmediatamente disparar. Porque si no nos tirará un poder muy fuerte que nos rematará. No. Venga, recarga, recarga. Ah, pensé que no iban a llegar las balas desde allí. Pues me he equivocado. También podemos dar la vuelta. No tiene por qué ser justamente en esa zona donde tenga que aparecer otra vez. No sé si notáis ahora el efecto, pero es como que, como si tuviera un escudo. Y viendo los efectos, como ahora se ven mejor, sin errores, se ve como, se aprecia más. Uy, no tengo el Tirón Ejercido. Es que no quiero que las balas le afecten poco. Quiero que le hagan pupa, realmente. Este jefe ya dice, este usuario es un buen empresario y no quiero que me humille. Así que le voy a hacer que sea difícil esta batalla. Venga, este ataque es gratuito. Bien dispuesto a darnos. Yo de paso recargo en estas ocasiones, cuando empiezo a hacer esas vueltas tan tontas que tiene el jefe este, que le gusta darse contra la pared. Ah, también deciros un secreto. Cuando hay recortes en mis vídeos, también es porque, como a veces estoy muy resfriado, pues, sí, es... Obviamente, he estado días sin resfriarme. Los días que no grabo, pues, por suerte, se me ha quitado. Pero justamente cuando voy a grabar, estoy resfriado, no sé. Pues, deciros, uno de los secretos es eso. Lo hago más que nada porque hago mucho el... Y se escucha mucho todo el rato como respiro y me molesta. Esa es la parte por la cual recorto bastante también los vídeos. Para que sepáis. Porque hay tantos de esos recortes tan pesadices y tal. Protección. Vale, aprovecho. Con su permiso. Llevamos ocho minutos de duración con este jefe. Para que veáis que no os estoy mintiendo, que duran un montón las batallas estas. Son indecisivas. Pero bueno, cuestión de paciencia y perseverancia. Hasta que suba en el medio y podamos poco a poco matarlo. Supongo que esto es una forma también, una estrategia del jefe que quiere que poco a poco se nos quite los poderes para que cuando él aparezca de verdad, nos dé su golpe de gracia. Estos son como que más intuitivos. Pero yo también soy intuitivo porque sé que cuando no brillo como antes, es que mi poder ha desaparecido. Con el escudo va a pasar pronto. Se le ha quitado el veneno. Le vamos a volver a echar. Nos vamos a poner neocrisis aquí, o sea, metabolismo para que no nos haga pupa. Y escudo. Nos vamos a poner una solución ringer aquí, para que nos cure todo. También este jefe lo bueno que tiene es que le podemos tirar a pobiosis, lo podemos aturbir un poco. Yo lo utilizaría en casos de emergencia, que ya veamos que nos queda muy poca vida y que están a punto de matarnos. La parte esta es la más fácil de este jefe, pero cuando ya empieza a salir su cosa invisible, empezar a sacar la otra arma que sería la magnum o lanzaranadas o esas cosas, porque con aquí el rifle será una mierdecita contra esa cosa. Empezar a hacer un común clon para que el clon nos moleste y el otro, el verdadero, se pueda librar de nosotros, por así decirlo. Nosotros no queremos eso. ¡Apobiosis! ¡Apobiosis otra vez! ¡Uy! Voy a echarme el tiro en ejercicio rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Joder, macho! Tengo tantas ganas ya de rematarlo. Es que me puede de los nervios. Ahora con más razón quiere aparecer. Ahora a apobiosis le vamos a tirar, porque si no nos va a tirar en su golpecito que le encanta. Yo de paso me voy a poner protección. Nos vamos a poner una P2. Vamos a tirar otra vez a apobiosis, porque no tengo las balas cargadas y necesito tenerlas cargadas. Le voy a tirar veneno otra vez. ¡Avancemos! Estas serían mis últimas balas y después ya recurriríamos a las Mandu. Y si ya no nos queda nada, pues tendremos que utilizar los poderes y así hasta matarlo. Tengo esperanza de que voy a ganar esta vez. ¿No sabéis las veces que me ha matado este jefe a mí? Y la rabia que he tenido dentro de mí. Apobiosis, capullo. No te vas a escapar de mí. ¡Ay, qué manía con que el tiro en ejercicio se me quita cuando no me lo espero! Apobiosis otra vez. Apobiosis otra vez. Porque siento que va... Pues otra vez. Metabolismo. Aquí, importante. Para que así el efecto que nos quiera darle del estado no nos afecte. Importantísimo, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos otra solución ranger. Poco a poco nos estamos quedando sin recursos. Pero, como decía yo, tengo esperanzas. ¡Uh! Aquí ya empieza lo bueno. Cuando eso hace es que el malo final ya está a punto de morir. Ya podemos empezar a rematarlo. No, por favor, no. Bueno, pues sí. Vamos a coger estas. Apobiosis. Sí, es apobiosis. Es que está a punto de morir. Cuando hace eso está a punto de morir, chicos. Apobiosis otra vez. Y nos lo cargamos como podamos. Vamos, vamos. Un ejercicio. Venga, 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 apobiosis. Afectale. Venga, venga, venga. Otra vez Echémosle Venga, que se tiene que morir Oh my god No, 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 no Bueno, pues solo nos queda la esperanza de matarlo así sin más Tenemos que rematarlo, como sea Vamos otra vez a la apobiosis Venga, venga, venga Apobiosis otra vez Vamos a rematarlo con la escopeta Con la metralleta, vamos Bien Lo hemos conseguido Maldita sea, por Dios, cuánto dura Ante ustedes Este es el final de Paisitis 2 No sé si es la niña o el detective Ahora voy a quedar mal, ya verás ¿Kai? ¿Eres tú? ¿Estoy... ¿Estoy viva? Claro que sí. ¿Y... ella? Está a salvo. Aquí, dormida a tu lado. Gracias a Dios. Kai. Tengo tantas cosas que decirte. Yo también. Pero ahora debes descansar. Kai. ¿Sabes algo? La primera vez que te vi. Me encantaste. Yo creo que era por eso. Por eso ya lo digo ya. Ey. ¿Hay alguien ahí? Ey. ¿Hay alguien? Son dos. Una mujer joven. Y una niña. ¿Están vivas? Parece que alguien las va a secuestrar. ¿Estás bien? Es un milagro que os hayáis salvado. Camilleros, ¡por aquí! Septiembre 7 de 2000. Supongo que es Casablanca, vale. Ciudad de Washington. ¿Otra vez el presidente? Bueno. Siento informarle que se han producido numerosas bajas. La lentitud. Vaya. Ha ocurrido lo que más me temía. Ocúpate de los pésames para los familiares de los caídos. ¿Se ha enterado la prensa? Hemos aparecido rumores de un atentado terrorista, pero... Esparcido rumores. ¿Pero qué? Varios periodistas han logrado escapar con las fotos de las ANMC. Maldición. ¿Han advertido la conexión con el caso Manhattan? Claro que no, señor. Menos mal. La domiliciación continúa para borrar toda huella de los experimentos. Y se está aplicando el bloqueo de memoria a los testigos. ¡Qué cabrones! ¿La organización ha dicho algo? No, señor. Ni una palabra. Solo han perdido un centro de investigación. Tienen otros. Además, los hemos ayudado a resolver su mayor problema. Ya no sabían qué hacer con sus productos defectuosos. Mejor así. Señor, hay algo más. ¿Ahora qué? Las últimas coordenadas enviadas por el agente no era no sé qué. Rai Hun se ha desviado ligeramente. Pudo ser adrede. ¿Qué? ¿Quieres decir que el sujeto sigue vivo? Hay que borrarlo del mapa. No importa cómo. Ya se ha tomado las medidas necesarias, señor. No debes fallar. No sé si se refiere al el Cive. Si conoces la verdad, no solo se dañará la imagen de nuestro país, sino de todas las naciones participantes en el proyecto. Malditos cabrones. Bueno, a ver. Aquí quieren ver los extras y todo. Bueno, he conseguido todas esas cosas. Ah, perdonad. Había una escena. Una escena que veréis de... Supuestamente de que hay hasta con Ife en un sitio de dinosaurios o algo así en un museo. Y como que la niña y ella se lo están pasando bien. Os lo dejaré aquí porque pensé que los créditos en cuanto se pasaron iban a salir la esto, pero no. Lo que acabáis de ver es un bonus que me han dado para la siguiente partida. Y eso, pues para que lo sepáis un poco. Y nos piderá para guardar. Y este es el extra que os voy a enseñar. Que muchos que han jugado para el Cive 2 no lo han hecho. No lo han hecho. Entonces yo voy a ser bueno y os lo voy a enseñar. Vais a ver unas diferencias increíbles cuando juguemos al modo fácil. Y las cosas que conseguiremos en el arsenal en el principio del juego. De lo que os hablaba en los principios del capítulo. Así que os voy a dejar directamente como voy al arsenal. Y como utilizo todos los poderes y todas las armas que hemos conseguido extras. Espero que os guste. Bueno, aquí viene lo extra. Vamos a cargar la partida extra para saber lo que contiene. Y vamos a ver lo que nos ha beneficiado en las otras partidas. Tanto en fácil, en difícil, o sea, en normal, difícil y ultra difícil. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Si queréis ver las diferencias realmente, mirad el primer vídeo. Y mirad todos los modos como cambian. Y con este vídeo lo vais a notar. Lo malo es que estos modos, el modo pesadilla siempre va a seguir igual. Los tres benefician un poco más. Pero sobre todo el que se beneficia más de pasta y esas cosas es el modo repetición. Vamos a ir al modo repetición. Si antes que nos decía que no le comprábamos nada, pues nada más le vamos a comprar un montón. Tenemos todas las armas disponibles ya para empezar. No hace falta comprarlas en donde estaba la Neo Art ni por esos sitios ya. Ya podemos disponer de la mano, de las escopetas, del sable pistola de Skwalt del Final Fantasy VIII. Os recomiendo que lo juguéis. Tenemos disponibles todos los rifles especiales de electricidad, de fuego, de láser. Y también esta que es una de mis favoritas. Esta. La M203 que puedes poner las granadas a la vez y disparar. Mola un montón. Y estas armas que son una potencia también. Luego también disponemos de todas las balas. Hasta de las Slum, que son las más fuertes de las escopetas, de la Magnum, de las Spartan que siempre nos lo dan los golems. Ahora las podemos disponer. Luego también tenemos esta arma táctica que es de las más fuertes. Que también nos puede decir el HP que le queda al enemigo en una barra. Que eso nos da más confianza para decir, ah ya le queda poco. Luego esta también es una que nos da un extra de 100 MP. O sea que nos va de maravilla. Luego aquí tenemos todos los tónicos, las aguas, la solución Ringer, la proteína. También tenemos la rueda de labios. La calavera que nos encontramos en el NeoArc. La rueda medicinal también la podemos comprar. Bueno, un montón. Podemos comprar un montón de cosas. Esto nunca lo ha utilizado el Dalisman. Nunca lo ha utilizado. Y también podemos conseguir los poderes a nivel 3. Comprarlos directamente y ya los podremos otorgar. Bueno, pues vamos a comprarloslos. Hoy también vais a ver todos los poderes que nos han podido utilizar durante el juego. Muy bien, ya tenemos todos los poderes. Ahora lo primero que hay que hacer es ir al menú. Y vamos a utilizar piroquinosis, combustión, infierno, neocrisis, plasma, apobiosis, metabolismo, cura, extracción. Estas que tienen dos no os preocupéis porque con la experiencia que tenemos extra, como veis la 9352, nos va a llegar para lo que nos queda. Que sería la extracción esta y esta. Y como veis ya tenemos 333333 todo. Veis, es un... Yo os lo decía, esto es un chollo. Ahora vamos a comprarnos las armitas. Armas. Yo me voy a comprar el sable pistola. El rifle. Con este... Con este accesorio. Voy a comprar estas porque son las únicas que no hemos visto. Vale, y para que veáis que las compro y que os las voy a enseñar. Vamos a comprar balas de slunk. Balas de rifle. Balas de airbus porque no hay... Ah, y lo bueno es que en las partidas principales, las más fáciles, nos dejaría cargar el combustible y esas cosas. Nos vamos a comprar este chaleco también y la toga moncal. Y de mis celas vamos a comprar estas. Vale, pues ya está. Nos hemos comprado lo mejor. Si tenéis todas estas cosas es imposible que os maten. Y ahí os puedo decir que todos sois malísimos jugando. Con perdón, ¿eh? Vamos a ponernos la armadura táctica. Para que veáis. Vamos a poner también el accesorio al lanzagranadas. Vamos a cargar el rifle. Y las airbus a la vez. Luego el bazooka. No, ¿cómo lo voy a tirar? El bazooka. El MM1 este. Luego las slunk. Las airbus. Eso sí, tenemos un montón ahora de espacio también. Os iba a decir. Las soluciones rangers las podemos dejar aquí. Y ya está. Tenemos un montón de espacio. Pues vamos. Y como veis una gran diferencia. Bueno, pues ahora vamos a ir a un combate. Y cuando ya esté allí os voy a grabarlo directamente. Bueno, vamos a utilizar un arma para que veáis cómo va. Podemos, como habéis visto, hacerle esto. Luego también podemos dispararle. ¿Veis? Y lo ha matado en nada. Es increíble. Bueno, ya habéis visto. Se puede ver hasta el HP. Como estáis viendo. Y luego se puede hacer un corte. Vamos a cambiar de arma. Vamos a poner el lanzaranadas. O sea, el rifle. Y vamos a ver cómo también puede tirar con el R2. Y como veis también se puede utilizar el rifle normal. Como siempre. Vamos a utilizar ahora. El este que es. No sé cómo se llama. Bueno, que es así. Vamos a ver. Saca un montón. Saca un montón. Vamos a utilizar el MM1 este. Que parece que se utilizan las granadas. Y las Airbus. Y el Larry 8 supongo que también las aceptará. Vamos a probarlo con ratas esta cosa. A ver. ¡Anda! Dispara bastante con cantidad. Vamos a utilizar ahora la otra armadura. El toca este. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Aquí caben más, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Aquí hay más huecos. Más huecos. Y como veis tenemos 200 de MP. Ahora aquí vamos a utilizar los poderes. Por ejemplo. La combustión 3. Eso haría la combustión 3. El infierno 3. A ver cómo es el infierno 3. Muy brutal el poder. El extracción 3. Vamos a ver cómo es la extracción 3. Extracción 3. Nos coge la vida de ellos hasta curarnos. Otro poder más y terminamos. A ver cuál es este poder siguiente. Vamos a ponernos bola de energía 3. Ah. También deciros. Antes de irme. Que haré un tag de unas preguntas. Taggearé a muchos bloggers. Y a personas que hacen gameplays. Y espero que os guste. Las son 19 preguntas. Así que disfrutarlas. Y que la gente que esté taggeada. Las haga. Obligatorio.